El grupo musical RBD anunció que vendrá a Medellín. Se confirmó el 13 de noviembre como la fecha oficial. Sin embargo, los empresarios aseguran que también podrían presentarse el 4 del mismo mes. Los fanáticos se reunieron para enterarse del anuncio oficial en el barrio El Poblado. ¡Tres, dos, uno! El grupo mexicano RBD nació de la telenovela juvenil Rebelde en 2004. Durante 15 años estuvo fuera de los escenarios y ahora regresa a Medellín con dos conciertos, el 3 y el 4 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot. La intención es tener más fechas, pero confirmado tenemos el 3. Primero tenemos que vender el 3, que esperamos venderlo muy rápido. El próximo miércoles salimos ya a la venta en preventa. Desde las 3 de la tarde, las calles del barrio Provenza en El Poblado fueron cerradas para recibir a los miles de seguidores del grupo RBD que querían conocer de primera mano la noticia del anuncio de su concierto en Medellín. Para mí es algo muy positivo, demasiado. Los chicos desde pequeñas, estos amores, es un estilo de vida y somos parte de un equipo de un club de fans que se llama Elite RBD Colombia. Anaí, Dulce María, Christopher Ackerman, Maite Perrón y Cristian Chávez confirmaron la noticia en sus redes sociales. No, es la emoción, así, o sea, nuestro corazón está full contento porque lo veníamos esperando y de verdad que para nosotros es una gran alegría. Si esperamos 15 años para esto, podemos esperar 15 horas para comprar una boleta. Mañana comenzará la preventa de la boletería y el 17 la venta. Tenemos un gran escenario con una pasarela que llega hasta la parte, digamos que más de atrás. El Soy Rebelde Tour agotó boletería de sus conciertos en Estados Unidos y Latinoamérica.